La corona, ¿sabes por qué? Porque todo el mundo quiere ser el rey. Pero Daddy's only one king. Draco, prende la consola y desempolvame el micrófono. Voy a graffiti, te vi como que fue un autógrafo. Muchos me dijeron que perdí el delivery. De al oído a lo que traje, de mi historia soy el biógrafo. Prueba de sonido, prueba de sonido. Hoy el día de cama, uno cuánto se ha batido. Nega, yo no me olvido, mucho menos me descuido. Yo he tratado de rap y malo, trato, trato y no he podido. Tengo esta mierda de relajo, afino mi trabajo. Escupo lo que vengo viendo desde abajo. En todo lo que me ponen yo encajo. No es que me la doy en gente, es que yo no grabo con cualquier guanajo. Un saludo pa' Descano, aunque me queme, yo lo quiero. Tú eres duro, pero no te ha buscado dinero. La música, un negocio, el amor lo deja en el guero. Nada tiene, nada vale, la gente como lo cuero. Yo, verbo carcelero, como muchos, son bélicos. Por más que quieran, habla mierda, tienen que del mérito. Por más que quieran, habla mierda, tienen que del crédito. Mi flow es inédito, ya tengo muchos equitos. Subí pa' Nueva York pa' darle uso a la matrícula. ¿Qué Jason de qué? Nega, yo no veo película. Suerte, esas cotorras son ridículas. Y cuidado si cabecea lo que traje, va a ir de parte de la clavícula. Tengo más cotorras que cueros en Villa Agricola. Clásico, como un vino de vinícola. Saludo pa' Tim Rabia, cotizado, Danny Jordan. To' mi tigueré del Bron y los gretes y en San Nicolás. Soy el Da Vinci, el Biggie de esta Mona Lisa. Tengo versos de oro que puedo poner la repisa. Me deslizo encima del instrumental como la brisa. Yo sí soy rap, aunque el Rami no me monetiza. Diez escuela y nueve escuelas, hagan reverencia. Más que velocidad, soy resistencia. Me adapto, me actualizo. Evoluciono en toda la faceta de la música. Por eso soy sinónimo de consistencia. Sangre azul en el papel cuando apoyo el bolígrafo. Me reservo la verdad y la prueba del polígrafo. Conscientemente hablando, esa cotorra tan floja. Y ese estilo tan más muertecito que el pelo dejó allá. Voy a por fulano. Voy a por fulanito. Yo sí suelto la bade porque en verdad cuando vomito, emito. Que a ningún instrumental yo me recito. Y si me diera beneficio el beef, cometo el delito. Descanso Chile en una séptima de un building. Y mi cuenta tiene más movimiento que Khalil. Bin Black Car, Prestige, Dalmore. Hace space, poder y relaciones pa' poder violar la ley. Millonario en nativo, si sabe contabilidad. La historia de los grandes no se escriben por casualidad. Movimiento financiero en mi destreza. Millones, conexiones con carteles. Bienvenido a la realeza. G, Bull of Us Family. Tú no sientes resplendor. András escuchando uno de los mejores en sí. Cambiante suel micrófono. Young King. Draco B. Chris. Smiley Corleone. Benelli. Yo amo a mi barrio de estudios. There is only one king. It's me, Young King. Who, Young King. De Canoe. Dime to, dime to. ¿Eres mío? ¿Una quemadita? Dímelo, My Tillman. Yo, El Ramírez. Mookie. Mucha gente me preguntan que por qué cambié, pero está bien. Yo tengo que entender lo que se siente. Tengo que explicárselo a mi gente. Que yo no cambié. Lo que cambió fue la forma de verme diferente. No es lo mismo. Andaba a pie y ahora ando montado. Tiene par de vehículos parqueado. Cuando miro desde la séptima. Con un cuero a mi lado. Sentado en un sofá de cien mil. Bebiéndome a recortar. Wow. Soy la superación. De callejón. Dice de corazón. Pa' los haters. Pa' la gente que tanto critican. Pa' palabras mosquitos. Tengo oído. Bye. 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 Bye.